mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en esta bella tienda miren esto nada más cuánta hermosura cuánta mercancía están trayendo ya muchas cosas para el invierno o sea todo lo de manga larga los suéteres todo eso ando aquí en la sección del frente y primero vamos a darle una repasadita a estas bolsas que tienen aquí a ver si les llegó algo nuevo y aquí tienen esta de la marca michael kors 90 dólares pero vean esta correa que bella tiene compartimento aquí y el cierre este está muy bien por el precio está de la marca tommy no sé por qué la tendrán aquí amarradita sale a 33 dólares y uniembra 150 dólares me encantan los interiores miren eso todos en color rojo prendida esta precio original a ver si lo tiene creo que no aquí tienen exactamente la misma pero en diferente color un rollito de la marca coach 120 dólares súper pequeñito como pueden ver comparado a mi mano y esta es una de la marca michael kors 120 dólares es lo que cuesta esto es creo que ya se las enseñe de 30 dólares de la marca carlán yo creo que es una cangurera se me van las palabras mis amigas creo que es muy temprano miren esta está rebajada era de 60 dólares y la tienen ya por 42 de la marca calvin pequeñita con su correa ancha y un compartimento en la parte de arriba creo que este es el frente disculpen nada más que está bien mal amarrada miren aquí la tienen en pequeñita también por 60 este es un show de 80 dólares de la marca calvin cierra con un botón ahí y estas ya las conocemos la misma juni en berk pero en color diferente ok ya ando en las bolsas de precio regular y vamos a empezar con cuál con esa que se me figura como una náutica pero yo sé que no lo va a hacer y miren ya está rebajada era de 17 y la tienen por sólo 12 dólares es así de la parte de adentro y es una veracral y tiene cierre miren ahí podemos ver a de 17 ya está a 12 dolaritos han estado también llegando muchísima de la marca wrangler ésta sale a 25 dólares tiene su correa para hacerse con las baris cierre y es así se me figuran como las de montana west una chiquita material como alonadito y sale al bajo precio de 37 dólares es así con su monedero está bien bonita aquí tienen otra que me llamó la atención es una petzi johnson pequeñita sólo 20 dólares esta original era de 68 abre de aquí tiene espacio para sus tarjetas ahí un cierre y este compartimento qué bonita la correa es así es ajustable está como bien exquisita bien chiquitita hablando de delicada de exquisita miren está bien chiquitita también esto sale a 23 dólares de la marca chameja que ya miren el tamaño está diferente correa creo que ajustable que está y creo que no estaba aquí verdad la vez pasada 20 dólares por ella corre así este material se siente como si fuera tela también la tienen así material regular y está rebajada miren eso era de 20 y la tienen por 14 dolaritos muy buen precio corre así no sé si les había mencionado que también iba a ver rebajas en bolsas todo lo de casa y algunas secciones de accesorios y las bolsas caen en accesorios 40 dólares por esta así aquí tiene una en color verde de la marca chameja peguen por 20 dólares bien diferente las de la que van también me siguen gustando con su correa súper ancha por 25 dólares 9 west floreadas otra vez que se me hacen bien bonitas 20 dólares solamente es así dos compartimentos porque está bien bella corre ajustable y es angosta y luego que está esta otra que también me gustó compartimento en la parte de arriba corre angosta ajustable y ésta sale a 21 dólares en el otro día les enseñé estas espumas que salen a 20 dólares cierre en la parte de arriba y como pueden ver es así en la foto y luego aquí tienen esta otra también les enseñó unas cosas varios recuerdan esto sale a 17 dólares es como una bolsa de día quienes cierran la parte de arriba y tiene su correa para hacerse crossbar y yo lo usaría como una bolsa para gimnasio una pequeñita de la marca nine west su correa es así y ésta tiene solamente este compartimento y este con botón al lado por 23 dólares super baratísima esta va a ser una bebé 17 dólares por ella su correa es así hasta la parte de arriba y esta otra también pero es lo regular que llega 17 dólares está también que se me hizo bella de la marca deluxe y es vegana y sale a 22 dólares cierra el centro un compartimento a cada lado cangurerita de la marca 10 17 dólares está bien hechecita bien bonita aquí abajito está esta que es igual que la otra que les enseña de betsy johnson del mismo tamaño 20 dólares por ella con su correa también angosta y ajustable están bonitas verdad nada más que esto tiene calaveritas en toda la bolsita a esta de cerquitas para que puedan apreciarla bien miren en la sección de cosmetiqueras se me hicieron diferentes y bonitas estas y saben que no va a ser una cosmetiquera casi casi va a ser una lonchera y si lo es una loncherita las pusieron en el lugar equivocado 15 dólares por ella es así y luego la tienen en este otro color también están bonitas tienen otra en color rosa que es esto me parece como un pantalón es de la marca true religion una cosmetiquera y sale a 10 dólares y miren esta se me hizo bonita es una muñequerita de 17 dólares de la marca tommy health figure dos compartimentos ese y este del frente y por 13 dólares esta de la marca yusica tour bien bella miren lo que tienen aquí arriba dice que es un refrigerador para la belleza me imagino que es como para poner sus maquillajes que ocupan refrigerarse 40 dólares por él o sus mascarillas lo que quieran meterle parece que así es de adentro y así es por fuera ando en la sección de zapatos y miren se me hicieron preciosos estos que tienen aquí nueve y medio 23 dólares de la marca tommy health figure tampoco no es tan bellos tienen estos 10 28 dólares por ellos son flat en tamaño 11 tamaño grande miren los zapatitos de muñequita 13 dólares por estos en plateado también por 23 dólares tamaño 10 llegaron todos los zapatos calientitos miren estas de la marca bear paw en tamaño 8 por 33 dólares en color café me encantó el color y se me hicieron bien hermosas otros de la marca bear paw en 23 dólares pero vean ese color esto se siente como si fuera terciopelo tamaño 10 el color está bien diferente pero si están bonitos de la marca calvin en 9 y medio estos que salen a 33 dólares están muy bellos también en tamaño 9 por 50 dólares por 50 dólares de la marca vence camuro son así en tamaño 9 por 33 dólares y tienen estas chanclitas de 15 dólares de la marca gbg tamaño 9 50 dólares por estos en tamaño 9 y son dog martins estos si están pesados miren están llegando a través las botitas de la marca michael kors que salen a 50 dólares están a buen precio de la marca gbg en 8 y medio 37 dólares por estas que son así también bien pesaditas y miren aquí tienen otras pero éstas son de 70 dólares color negro de la marca marco course son así sí que ya no hay uy quieren gritar 40 dólares por estas andamos en el tamaño 8 y medio yo sé que se hacen en 13 dólares 8 y medio también aquí tienen estas que ya están rebajadas eran de 27 y los tienen ya por 19 son marca fila hoy están pesaditas y estos son steve madden en 25 dólares son tamaños 6 y medio ando en la sección del frente donde tienen los brazos y miren esto es negro negro que nada más que aquí con la luz y mi cámara no le hace justicia este es un win breaker rompe vientos de 30 dólares de la marca turma es así y este es en extra grande también los tienen así de la marca no es face por 35 dólares negro negro mis amigas nada más que este como que es un poquito cortito de la parte de abajo y este es en tamaño mediano y aquí tienen los pumas en diferentes tamaños esos creo que no van a ser marca reconocida salen a 12 dólares tienen estas de la marca nine west y en tamaño grande por 18 dólares pero como pueden ver los tienen en diferentes tamaños y esta es una que aubin y en 18 dólares igual las tienen en diferentes tamaños y este tiene el nombrecito es aquí en la parte de abajo a ver estas azules son notations y son de 11 dólares vamos a revisar este lado este es un suétercito con diamantitos por 20 dólares todo negro creo que estas ya las conocemos son de la marca 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 new york en 12 dólares y miren llegaron estas de la marca michael kors negras negras tienen esto dorado aquí 20 dólares por ella la tienen en extra chico chico y extra grande y en la sección de señorita ahorita ganamos otra vez para con las señoras ok tienen estos de hello kitty en 17 dólares estos los tienen en diferentes tamaños son cortitos y tienen su gorrito aquí en la parte de atrás tienen estos que la marca es free heaven a ver esa es la marca pero vienen con los chocitos incluidos es tela como de pants así que va a estar calientita 15 dólares es lo que están pidiendo por ellos igual las tienen en diferentes tallas chocitos de señorita 10 dólares de la marca son y así se les van a mirar y muchos chocitos en color negro estos salen a 10 dólares y miren no se va a bajar me gusta eso y en tamaño mediano tienen esta bella blusita de 13 dólares solamente precio original de ella era de 30 pero ven como tiene un lado blanco y el otro rojo y su corazón sote al frente es color navy y luego tienen esta en 13 dólares de la marca chiqui en way pero saben que esta es de hombre michael kors 20 dólares toda blanca y tiene los tats en color oro o dorados aquí tienen esta 13 dólares camilla y otra con su banderita al frente nada más que esta es una figura más como que este hombre y saben que así lo es 40 dólares por la ralph lorne en tamaño mediano y luego tienen estas crop tops de manga larga que salen a 20 dólares son de la marca calvin manga larga como les digo pero la tela no es muy gruesa 17 dólares por la tommy hall figure y tiene dorado en el cuello ando en la sección de brasieres vamos a empezar aquí con este en 40 de de la marca náutica sale a 9 dólares y éste debe de traer aquí los tiene los tres un calvin en 38 se sale a 15 dólares esto es solamente es uno y es así de la parte trasera hoy y traen un relajazo ya es que andan sacando mercancía 7 dólares por este de la marca marín con 10 36 p x o tela súper suavecita ya tumbé esos 13 dólares por estos 38 se pienso a visitar que se siente la tela en las manos mis amigos bien rica y a ver que tomamos acá uno en negro de playtex 42 por 13 dólares y es así chauvin en paquete de 2 30 dólares por estos y estos son 34 se miren aquí tienen los timaren en 15 dólares así de la parte trasera y aquí tienen en el náutica también en 38 de igual tiene los traps y así se pone y es de 8 dólares este ahí les enseña en la parte trasera cómo lo pueden usar y estos salen a 5 están 7 parece que aquí al frente pusieron todos los de chauvin el paquete de 2 25 dólares por este y dice que es 34 ve así en extra grande por 4 dólares un placer de la marca chamejo peyer en 34 a 13 dólares tienen los timaren esto se siente como no sé como un chico pero se siente como tela de camisa 14 dólares por estos y miren juzzi couture y qué bonito color 8 dólares este es 34 ve y dice que es push up 2 de la marca chamejo figure en café 25 dólares por estos kathy ireland en sólo 11 dólares ando en la sección de casa y parece que también aquí hicieron sus rebajas vean eso es una cafetera era de 70 dos anos 60 dólares y la tienen por sólo 30 está bien está muy buen precio si revisan en línea mis amigas esas las encuentran mucho más caras esta semana se rebajó todo lo de casa y hubo bastantes cosas que rebajaron tienen para hacer nieve era de 15 y ya la tienen por sólo 10 dólares no sé si funciona o no no la hemos calado porque también esta le compré a mi nena las empanadas rebajarían o no dicen que todavía están a 3 dólares slab chops 14 me encantan estas y este también parece que es un picador de verdura y este sale a 13 dólares miren lo que me acabo de encontrar un boom mis amigas por 5 dólares y luego lo tienen así también qué bonito los saleros en 5 y luego los tienen también así y esta es hermosa me gusta sale a 4 dólares y cuál está más bonita todas están bien bonitas creo que esta verdad aunque esta me gusta alrededor como tiene el color ese me voy a llevar una para mí creo que me voy por este color miren aquí tienen la tacita que le va a 4 dólares por esta 4 por la de calabazas y aquí lo tienen otra vez por 4 fue otra de las cosas que rebajó bueno que viene todo incluido pues en las cosas de casa las toallas eran de 20 y las tienen por 14 dólares este es el paquete de 6 las de Juicy Couture no rebajaron pero la mayoría que son así sí aquí tienen estas en este bello color de la marca Carl Langerfell sale a 8 la toalla grande y luego tienen el paquetito que le va que salen a 8 dólares por dos toallas de mano me encantó este en plateado 40 dólares está bien bonito las mariposas en plateado también por 17 dólares y las tienen en blanco por el mismo precio estas ya las conocemos creo que se las he enseñado en otros vídeos 20 y este en dorado también está muy hermoso 40 dólares por él se va a mirar así en su pared está bellísimo de esta marca que está llegando bastante los espejos 25 por ese y el de arriba en 40 que viene siendo este miren este está rebajado ya a 35 dólares parece que el precio original era 50 lo encontré andaba buscando este espejo totote en color negro y miren aquí lo tiene sale a 65 dólares y está grandísimo lo quiero para una de las paredes de la sala este también está muy bonito en plateado por 50 dólares y miren ahí tienen ese también rebajado que era original de 33 lo tienen ya por 11 este que tiene verde me encantó 15 dólares es lo que están pidiendo por él lo que es igual y ese es de 17 dólares las plantitas lo que tiene la maceta en blanco está hermosa 40 dólares y esta otra en 40 también este sale en 70 pero creo que son dos cuadros si las florecitas estas en 20 y 20 también por estas 30 por el blanco y 50 por este miren ya llegó lo halloween no para los perritos también ay pita es de 6 dólares este pequeñitito en 5 dólares el murciélago en 4 y la brujilla a 5 y ya que se aproxima el frío está perfecto para empezar a comprar camitas para los perros en 30 dólares para nuestras mascotitas para los chiquitos tienen estas en 12 dólares bien calientitas llegaron las halloween también y estos se me hicieron bien bonitos miren un koala y este creo que es un tiburón como que se me afigura que eso es 40 dólares por esta bien suavecita y calientita aquí tienen una que era de 23 dólares a 4 50 pero que es miren esta se dobla es así que creen que se cierra tiene hasta cierre pero por ese precio mis amigas de 23 a 4 50 esto está regalado me encantó bueno mis amigas y amigos aquí los dejo que el eterno me los bendiga gracias por haberme acompañado un placer traerlos aquí conmigo nos miramos hasta la próxima adiós gracias por haberme acompañado un placer traerlos aquí conmigo nos miramos hasta la próxima adiós y